Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Ayer saltó la sorpresa. El PSG con todo el dinero que tiene se quedó fuera de la Champions y como dice el refrán, a río revuelto ganancia para pescadores. Yo ya dije en varias ocasiones que el PSG es un proyecto fracasado. Son tan pobres que no tienen nada más que dinero. Pero atención a esta noticia. Según fuentes parisinas, el Barcelona va a tirar la casa por la ventana por Neymar y Mbappé la próxima temporada. Pondrá en venta jugadores como Rakitic, Coutinho, Malcom, Denis Suárez, etc. y rascará el bolsillo para tenerlos los dos juntos este mismo año. Yo estaría encantado. ¿Y ustedes? Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.